Fue el peor villano de Francia, perseguía a los judíos. Paul Toubier envió a mi madre a Auschwitz. Algunos miembros de la iglesia católica eran pronacis y le ocultaron. Mi misión era detener al señor Toubier. Encontrarle no fue sencillo. Lo buscaron en monasterios. Tuvimos que registrar lugares sagrados. Cuando empecé la investigación, nada pudo detenerme. Cazadores de nazis. Paul Toubier. Hacía más de 43 años que había finalizado la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el criminal de guerra francés más conocido seguía libre. Fue colaborador de los nazis y mató por igual a judíos y a combatientes de la resistencia. Su nombre, Paul Toubier. Ahora un importante detective francés tiene la misión de cazarlo. En marzo de 1988, el magistrado del Tribunal de París me encargó esa misión. Debía buscar y capturar a Paul Toubier. El coronel Recordón es una persona muy decidida. Por eso le encargué aquí el caso. Cuando quiere algo, hace todo lo posible para conseguirlo. La policía nacional francesa trató de llevar a los criminales de guerra ante la justicia. Pero no lo consiguió. Sin embargo, el coronel Jean-Louis Recordón tenía una merecida fama de experto investigador. Su última misión era de alto secreto. Durante unos 40 años, Toubier permaneció escondido en algún lugar recóndito. Era imposible encontrarle y nadie pudo detenerle. Buscando entre los archivos del caso Toubier, Recordón investigó uno de los periodos más oscuros de la historia de Francia. Cuando los nazis invadieron el país, algunos franceses se resistieron heroicamente. Otros, como Paul Toubier, colaboraron con los invasores. Colaboró con los alemanes. De hecho, perteneció a las unidades alemanas que lucharon contra la resistencia. Como jefe de una fuerza paramilitar y pronazi, Toubier se ocupaba de perseguir a los enemigos del Estado. Toubier seleccionaba a siete personas, siete judíos. Los ponía contra una pared y los fusilaba. Así de sencillo. Fue el peor villano de Francia. Durante los años 80, todavía había personas bien situadas que colaboraban con los nazis. Era gente que simpatizaba con Paul Toubier. Me preocupaban las filtraciones porque sabía muy bien cuál era la situación. No solo en la administración francesa, sino también en muchos sectores de la sociedad francesa. Toubier contaba con gente que le apoyaba. Cuando alguien se ha estado escondiendo durante 40 años, las probabilidades de encontrarle son casi nulas. Le dije al magistrado que, dadas las circunstancias, iba a ser casi imposible hallar a Toubier. Pero en cuanto inicié la investigación, ya nada podía detenerme. Para esta misión imposible, el coronel Recordón se unió a otro experto investigador, Dominique Belanger. Cuando recibí el expediente de Paul Toubier, sabía que se trataba de un caso muy delicado. Era una investigación secreta. Partíamos casi de cero. Por supuesto, no podía saber cuál era su aspecto físico en ese momento. El problema de la búsqueda de Paul Toubier es que ni siquiera sabíamos si estaba vivo. Había llegado a simular su propia muerte, ya que en un periódico se publicó que Toubier había muerto. Pero como no había ninguna prueba, seguimos investigando. Empecé a investigar los contactos de Toubier, sus familiares, sus compañeros, aquellos que le apoyaban y a todas las personas que aparecían en su expediente. Pero hubo algo que me llamó la atención particularmente. Por distintas causas, se mencionaba a la Iglesia Católica en varias ocasiones. Se rumoreaba que Paul Toubier había encontrado apoyo en miembros de la Iglesia Católica francesa. Evidentemente, contaba con apoyos muy importantes. Si eso era cierto, no sería la primera vez que los clérigos ayudaban y escondían a fugitivos nazis. Los miembros pronazis de la Iglesia Católica ayudaron a algunas personas a escapar después de la guerra. Según la tradición, la Iglesia no estaba sometida a la autoridad secular. Si quería asistir a alguien, no tenía que pedir permiso. Esta parte de la historia francesa siempre ha sido controvertida. Es sospechoso. Todos los que ayudaron a los nazis tenían algo que ver con la Iglesia Católica. La caza del criminal de guerra, Paul Toubier, puso al descubierto profundas divisiones religiosas y políticas que databan de hacía décadas. Cuando los alemanes derrotaron a Francia en 1940, dividieron la nación en dos. Los nazis ocuparon la parte norte y en el sur establecieron un gobierno títere con capital en Vichy. El gobierno de Vichy creó su propia versión de la Gestapo, la temida Miliz. La Miliz era esencialmente una fuerza paramilitar cuya misión era combatir la resistencia. Se basaba en ideas extremistas y era apoyada por grupos poderosos de Vichy. Era abiertamente antisemita. Toubier prosperó en la Miliz y tal era su empeño y su eficacia que fue ascendido rápidamente. Estuvo a cargo del servicio de información de la Miliz. Ideológicamente era un fanático. Según sus ideas, los judíos y la resistencia eran los enemigos de Francia que debían ser eliminados. Después de la guerra, se hizo un gran esfuerzo para purgar a los que habían colaborado con los alemanes. Los colaboradores, como Paul Toubier, temían ser enviados a la horca. Toubier provenía de una devota familia católica y era a su vez un devoto católico. Cuando necesitó apoyo, confió en la Iglesia. Decidí que la Iglesia Católica era una institución muy importante y debía ser investigada. Recordón descubrió que la última dirección conocida de Toubier era la Archidiócesis de Lyon. Así que empezamos a investigar exclusivamente ese lugar y pedimos autorización para examinar los archivos del arzobispado. Se trataba de una investigación muy delicada. El magistrado y el detective viajaron 500 kilómetros hacia el sur hasta Lyon. Decidieron que solo el magistrado se entrevistaría con el arzobispo para ganarse así su confianza. al final nos concedieron una cita con el arzobispo pero ya habíamos planeado cómo actuar y yo no entré en su despacho. Yo estaba muy nervioso. Era muy susceptible y el arzobispo había mostrado mucha desconfianza. Era reacio a que la policía revolviera en los archivos de la Iglesia. La petición del recordón de consultar los archivos fue rechazada directamente y eso hizo que aumentaran sus sospechas. Estoy acostumbrado a la gente que no quiere cooperar y la verdad es que ya no me supone ningún problema. Si no quieren ayudar investigo por otro lado. Después de nueve meses de investigaciones recordón estaba convencido de que algún grupo católico escondía a tu pie. Si quieres permanecer oculto en un país como Francia el lugar perfecto es una institución religiosa ya sea un monasterio o una abadía porque allí pueden ocultar individuos o familias enteras. La policía se centró en el ala derechista de la Iglesia. Nos fijamos concretamente en un monasterio porque en los años 70 Tuvié había trabajado durante cierto tiempo en un lugar muy próximo a ese monasterio. Se trataba del monasterio de Notre-Dame de Dome en el centro de Francia. Decidí enviar a Belanger al monasterio para que tratase de encontrar pistas sobre la presencia de Tuvié o de su familia. El agente Belanger se hizo pasar por un ex convicto que buscaba caridad. Nos introdujimos en un lugar privilegiado y secreto. Se trataba de un mundo aislado del peligro, un mundo protegido. Sin duda era un sistema impenetrable y muy efectivo. Resulta muy difícil introducirse en esas comunidades religiosas porque siempre actúan con una profunda desconfianza. Permiten el acceso a muy pocas personas. Trabajé allí durante el día y por la noche iba a la abadía. Belanger trató de encontrar pistas. Cualquier detalle era muy importante para nosotros. pero la operación secreta apenas dio resultados. En el monasterio vivían varias personas pero ninguna se parecía a tu bien y nos desmoralizamos. Teníamos que buscar en otra parte. El equipo adoptó entonces otro enfoque. Pincharon los teléfonos de varias comunidades religiosas fundamentalistas. Intervenimos una amplia red de teléfonos. Controlábamos todos los lugares donde era posible que llamasen a Paul Tuvieu. Los dispositivos conectaban los teléfonos por medio de unos cables que iban hasta los sótanos de nuestras oficinas. Cuando se pinchan teléfonos se oyen muchas voces diferentes pero cuando estás escuchando constantemente a las mismas personas empiezas a conocerlas. Sabes perfectamente de quién se trata y de qué están hablando. Esa es la técnica de espiar teléfonos. Y un día tuvimos suerte. En un periódico nacional apareció un artículo que relacionaba a Paul Tuvieu con miembros de la iglesia. Casualmente un periodista de investigación había rebuscado también en el pasado del criminal de guerra. Igual que la policía el periodista llegó a la conclusión de que probablemente Tuvieu había sido ayudado por católicos fundamentalistas. Este artículo brindó a la policía su primera gran oportunidad. en cuanto se publicó el artículo empezamos a oír ciertas conversaciones. Había gente preocupada por la noticia. Después de la publicación del artículo escuchamos una frase que entendimos perfectamente. Nuestro amigo Paul no se va a poner muy contento. Para mí aquel fue un momento maravilloso. Decían que tenían que ayudar a su amigo Paul, que Paul estaba siendo vigilado y que ahora tendrían que ocuparse más de él. Eran datos reveladores. Una llamada en particular ofreció una buena pista. Al teléfono estaba Jean-Pierre Lefebvre, el jefe del ala derecha de un grupo católico renegado. Se llamaban los caballeros de Notre-Dame. Los caballeros formaban parte del movimiento fundamentalista. Don Lafond, abate del monasterio benedictino de Saint-Paul de Huysc, también era miembro del grupo. Por lo que habíamos averiguado hasta el momento, el monasterio de Huysc y la casa de Jean-Pierre Lefebvre parecían dos eslabones de una larga cadena. Ciertas pruebas relacionaban al criminal de guerra Paul Tudier con un monasterio del norte de Francia y con una secta católica de ultraderecha. Decidí seguir adelante con la aprobación del magistrado, así que envié dos equipos diferentes. Uno a Huysc para que investigara cada rincón del monasterio y el otro a la casa de Jean-Pierre Lefebvre. que también era sospechoso. La cacería se intensificaba. Belanger llegó al monasterio de Huysc con una orden de detención. No era una práctica normal que entráramos en instituciones religiosas. cuando interrogamos a Dom Laffont este llamó a sus superiores para informarles de lo que estaba ocurriendo. Creyó que eso nos asustaría. Laffont nos sonreía con cierto descaro. Pensaba que no encontraríamos a Tudier. Estábamos investigando y Dom Laffont no daba crédito a lo que veía. Según tenía entendido la policía no podía entrar en los conventos. Belanger interrogó a Laffont pero Laffont insistió en que no sabía nada del criminal de guerra. Le dije a Laffont que tendríamos que detenerlo y lo hicimos a las 48 horas pero así no íbamos a ninguna parte. Sin embargo el Abad se derrumbó. Admitió que formaba parte de una conspiración para proteger a Paul Tudier y nos remitió a los caballeros de Notre Dame. Los detectives fueron a visitar a Jean-Pierre Lefebvre el jefe de la secta con la intención de interrogarle. Al principio del interrogatorio Jean-Pierre Lefebvre negó rotundamente cualquier relación con Tudier. Pero el equipo ya sabía que Lefebvre y Tudier compartían un oscuro pasado. El líder religioso había luchado con miembros de las SS. Los investigadores descubrieron numerosos documentos en el sótano de la casa de Jean-Pierre Lefebvre. Estaban relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Como Paul Tudier, Lefebvre fue uno de los miles de franceses que traicionaron a su país. Tudier trabajó estrechamente con el famoso Klaus Barbie. Barbie era conocido como el carnicero de Lyon y Tudier como el verdugo de Lyon. Klaus Barbie fue el jefe de inteligencia de la Gestapo en Lyon y Paul Tudier era el jefe de inteligencia de la Milice de Lyon. Los dos tenían un trabajo muy similar. Pero al menos Barbie era alemán. Tudier no tenía tal excusa. Era un traidor que aterrorizaba a sus compatriotas. 80.000 judíos franceses murieron durante la ocupación. 76.000 fueron deportados. Sus actividades dentro de la Milice incluían perseguir y acosar a los judíos y combatir la resistencia. Tudier se había convertido en una especie de personaje de la mafia. La madre de Vladimir Sand estaba en una sinagoga de Lyon cuando aparecieron Tudier y sus sicarios. Paul Tudier llegó con un camión y se paró frente a la sinagoga Tilsit. Algunos hombres entraron y sacaron a todos los que estaban allí. entre ellos a mi madre. Los llevaron a la prisión de Lyon y desde allí fueron deportados a Auschwitz. Los detectives interrogaron al líder de los caballeros de Notre Dame sobre Paul Tudier y sobre estos crímenes. Al cabo de unas horas el investigador se presentó en mi despacho diciendo que Lefebvre no quería hablar ni cooperar. Por eso decidí unirme al interrogatorio. Recordón hurdió una farsa para que el testigo hablara. le dije que otros cazadores que trabajaban por su cuenta también le estaban siguiendo la pista a Paul Tudier y que en el caso de que lo encontraran no tenían precisamente buenas intenciones. Cuando le dije eso Lefebvre me miró atentamente y preguntó ¿de quién habla? ¿Wiesenthal? ¿Klarsfeld? Yo simplemente me cogí de hombros y le contesté que podría ser. Lefebvre pensaría que era más seguro entregar a Tudier a la policía que dejar que lo capturaran los Klarsfeld o Simon Wiesenthal. Le dije que si algo malo le pasaba a Tudier y a su familia él sería responsable. El engaño dio resultado. El antiguo oficial de las SS admitió que los caballeros de Notre Dame habían enviado dinero al criminal de guerra. Lefebvre me dijo que cada mes enviaba 3.000 francos franceses lo que equivaldría a unos 450 euros en esa época a una mujer que vivía en París. La huida de Paul Tudier de la justicia duraba ya más de 40 años. Después de la guerra fue declarado culpable en ausencia de traición y de crímenes de guerra. Tudier pretendía mantenerse oculto hasta que expirara el límite de 20 años de los cargos que pesaban contra él. Su plan era heredar la casa de su padre e irse a vivir allí con su mujer y sus hijos. Quería llevar una vida normal por decirlo así. Aunque los cargos contra Tudier habían expirado se le prohibía tener propiedades en su ciudad natal. Pero él deseaba recuperar sus posesiones y su reputación. Para heredar la propiedad de su padre debía conseguir el perdón del presidente Pompidou. Durante los años 60 y 70 Tudier seguía teniendo amigos en el gobierno francés y entre los clérigos. Y después de una larga y enérgica campaña realizada por un obispo simpatizante recibió el perdón en noviembre de 1971. El presidente perdonó sus últimos cargos y se produjo una reacción inesperada. Hubo protestas por toda Francia. Los famosos cazadores de nazis Serge y Viate Klarsfeld encabezaron las manifestaciones. La reacción entre los miembros de la resistencia fue impresionante. Muchas personas protestaron. Estaban furiosos porque aquellos crímenes habían quedado impunes. Independientemente de las cuestiones legales ese hombre era un asesino no era otra cosa un asesino. Protestamos en cuanto supimos la noticia e invadimos la casa de la familia Tudier. Tudier estaba sitiado. Desesperado se disfrazó y concedió una entrevista a la televisión para explicar sus funciones durante la guerra. ¿Qué podría haber hecho yo si los alemanes eran los dueños del país? Pero eso no convenció a sus víctimas. Presentaron querellas contra Tudier y este pasó a ser acusado de crímenes contra la humanidad un cargo que no tenía limitación temporal. Paul Tudier un hombre que iba a disfrutar de un cómodo anonimato y a vivir tranquilamente en su casa se convirtió de pronto en un célebre criminal. Eso le obligó a esconderse de nuevo. Paul Tudier había cometido crímenes contra la humanidad y por ese motivo Recordón y sus hombres tuvieron que perseguirle. Los detectives siguieron su pista hasta París y hasta el antiguo secretario de una institución católica. Confirmamos que existía un colectivo que recogía dinero y ese dinero era entregado a Tudier por medio de una mujer llamada Genevieve Penu. Recordón visitó a Penu y le preguntó por el dinero. Le conté a aquella mujer cuál era el motivo de mi investigación pero ella me dijo abiertamente que no estaba dispuesta a ayudarme. La verdad es que su actitud me sorprendió. Finalmente Recordón la hizo recapacitar. Genevieve Penu me preguntó si podía llamar por teléfono a su sacerdote porque quería solicitar antes su permiso no quería pecar contra la justicia divina mostraba una actitud y una entereza sorprendentes y el sacerdote le dijo a la mujer que por favor le diera al investigador la información que solicitaba. La señora Penu confesó que había enviado dinero a Paul Tudier a un convento fundamentalista carmelita a 300 kilómetros al sur de París. Según dijo el catolicismo determinaba que debía ayudar a aquella familia fuesen quienes fuesen. A partir de ese momento la investigación empezó a acelerarse. El equipo salió de París en avión. En esa época la policía contaba con aviones propios y cuatro de nosotros nos fuimos enseguida. Otro grupo salió en coche. Después de dos décadas se iba estrechando el cerco sobre Paul Tudier. Pero existía el riesgo de que éste se anticipase a los planes de la policía y desapareciera. Por eso decidí actuar rápidamente. Los detectives franceses estaban cerrando el círculo sobre el criminal de guerra Paul Tudier. Habían volado hasta el último refugio conocido 300 kilómetros al sur de París. La monja que nos abrió se quedó sorprendida cuando vio a tantos policías. Yo le dije que estaba a cargo de una investigación que íbamos a realizar en su convento. Fuimos a ver a la madre superiora y a la abad. Les dijimos quienes éramos y les explicamos que debíamos llevar a cabo una inspección. Los agentes interrogaron a las monjas mientras Recordón hablaba con el abad. Desde el principio me dijo ¿Tudier? No conozco a ningún Tudier. Había una pequeña capilla detrás de varios edificios y garajes. Yo estaba en la entrada hablando con el abad cuando uno de nuestros investigadores vino a buscarme. Me dijo que habían encontrado algunas maletas en el convento y que llevaban el nombre de Paul Lacroix. En un edificio encontramos varias maletas con etiquetas identificativas y el nombre que aparecía era uno de los alias conocidos de Paul Tudier. Abrimos las maletas y encontramos en el interior todo el pasado de Paul Tudier. Lo primero que vimos fue una cruz de hierro. Entonces miré a la abad que estaba justo a mi lado y le dije ¿así que no conoce a Tudier? Uno de mis investigadores ojo los documentos Paul Tudier Paul Tudier y decían que no le conocían. Los investigadores no habían descubierto al criminal de guerra pero habían encontrado pruebas sólidas de que los fundamentalistas lo habían estado escondiendo. en un baúl encontraron escritos del propagandista nazi Philippe Enriot eran una conexión directa con una de las peores atrocidades cometidas por Tudier. Philippe Enriot era ministro de propaganda durante el régimen de Vichy y Tudier era el héroe de la milice. Philippe Enriot era un presentador de radio increíblemente efectivo. hizo mucho daño a la causa aliada. Llegaba a todas partes con sus comunicados radiofónicos. Finalmente la resistencia lo asesinó el 28 de junio. Grupos de milicianos de toda Francia y otros simpatizantes de Vichy decidieron vengarse. rodearon a un grupo de judíos tomaron a siete de ellos y al amanecer de un día de junio de 1944 los pusieron contra la valla de un cementerio y los fusilaron. Abandonaron los cadáveres para que sirvieran de escarmiento. Seguramente Paul Tuvier había vivido allí pero se marchó enseguida. Había fotos recientes de él con sus hijos y su mujer. Esa fue nuestra recompensa. Teníamos su foto y nos parecía una pista fundamental porque la foto más reciente de la que disponíamos era de 1973. Le preguntamos a la abad pero dijo que no sabía nada. Le advertí que debía respetar las leyes francesas. ¿Dónde está Paul Tuvier? Entonces la madre superiora tomó las riendas del interrogatorio. La madre superiora le pidió a la abad que jurara sobre la cruz que no sabía nada. Estaba atrapado. Finalmente la madre superiora tuvo que admitir que sabían dónde se encontraba Paul Tuvier. Me dijo que hacía dos semanas que Tuvier vivía en el monasterio de San José en Niza. El caso había llegado a un punto crítico. Pero Niza está 800 kilómetros al sur en la costa mediterránea. no había tiempo que perder. Eran las 11 de la noche y los miembros de mi equipo estaban agotados. Así que decidí conducir personalmente hasta Niza. ya nada podría detener la investigación. Los investigadores franceses condujeron toda la noche. Se dirigían a un monasterio de Niza. Después de más de un año la caza del criminal de guerra Paul Tudier entraba por fin en la fase final. Teníamos que actuar rápidamente. no habíamos dormido desde el lunes. Habíamos ido de un lugar a otro sin descansar. Conducíamos a 150 o 160 por hora. Llevaba conmigo la fotografía de Paul Tudier y con ella podría reconocer fácilmente a ese individuo. Tudier ahora estaba bien identificado. El coronel Recordón llamó a las autoridades de Niza. Les pidió que rodearan el monasterio para que nadie pudiera salir. Les dije que se trataba de un caso muy importante y que no podía informarles por teléfono pero que en mi bolsillo llevaba una orden de detención. Llegamos a las afueras de Niza al amanecer. Seis o siete policías de incógnito ya estaban rodeando el monasterio. Recordón nos sugirió a mí y a mi compañero que fuésemos por la parte de atrás. Entraríamos simultáneamente al edificio desde varios accesos. Sin embargo no estábamos seguros de que Tuvié estuviera dentro. Teníamos dudas. Llamé a la puerta y abrió un monje. se quedó sorprendido yo diría que algo asustado. Los monjes recelosos trataron de impedir el paso a los investigadores. Yo estaba sujetando la puerta con un pie y la abrí violentamente. Mientras tanto nosotros habíamos pasado al patio rompimos una puerta y nos encontramos con Recordón. Cuatro de nosotros ya estábamos dentro pero solo había una escalera central. Mis hombres se dieron prisa en subir por la escalera. Yo cogí al monje por la manga y le obligué a subir conmigo. Arriba se abrían dos corredores. Recordón fue por el izquierdo con un compañero y yo fui por el derecho con otro. Mis compañeros avanzaban abriendo todas las puertas que había a los lados del pasillo. Yo les seguía sin soltar al monje de la manga. Recuerdo que en aquellos momentos mi corazón latía muy deprisa. Seguimos avanzando y de pronto al final del corredor vi que uno de mis hombres abrió una puerta y se detenía en el umbral. En medio de la habitación estaba Paul Toubier. Después de más de cuatro décadas huyendo, Paul Toubier, el criminal nazi, había sido acorralado. Cuando lo vi en medio de la habitación me di cuenta inmediatamente de que era Paul Toubier. Paul Toubier tenía un aspecto peculiar. Sus ojos eran azules, muy penetrantes. Recordé todas esas películas sobre la guerra en las que salían nazis con ojos azules y me estremecí. Unos segundos más tarde apareció la mujer de Toubier llorando seguida de su hijo y de su hija. Toubier bruscamente y con un gesto agrio les ordenó que se callaran y ellos volvieron a sus habitaciones. Le obedecieron inmediatamente sin pronunciar una sola palabra. Reconocí entonces al hombre que se había hecho cargo del servicio de información de la milice. El hombre que despreciaba a la resistencia y a los judíos seguía siendo la misma persona, una mala persona. Para sus hijos fue muy doloroso. En esa época ya tendrían 35 o 36 años y nunca tuvieron la oportunidad de vivir su vida. Siempre habían estado escondidos en monasterios o abadías. El coronel Recordón me llamó para decirme que había detenido a Paul Toubier. Para mí fue un gran momento. Por fin todos nuestros esfuerzos se veían recompensados. La misión fue un éxito. La gente empezó a aplaudir en la oficina. Fue fantástico. Habíamos vencido. Tuvimos éxito en la investigación. Estaba muy orgulloso y además me sentía aliviado. Después de detener a Toubier por fin pude respirar tranquilo. Siempre tuve muy presentes a todas aquellas personas que sufrieron en los campos de concentración y había llegado el momento de hacerles justicia. después de 40 años conseguimos detener a Paul Toubier. La prensa estaba deseando entrevistarnos. Toubier fue acusado de seis cargos de crímenes contra la humanidad. Leyó una declaración en la que cuestionaba haber cometido crímenes contra la humanidad. Solo había cumplido con su deber y no tenía por qué arrepentirse. La investigación también dio a conocer un rincón secreto de la iglesia católica francesa. La detención de Paul Toubier demostró que el antisemitismo seguía vivo en la Francia moderna. A los pocos días aparecieron pintadas con Muerte a los judíos en una sinagoga de Rouen. Cinco años después de la captura de Toubier se inició el juicio en Versalles. reinaba un ambiente muy tenso en una nación que todavía tenía recientes las heridas de la guerra. Uno de los grandes momentos del juicio ocurrió en los años 80. Toubier conservaba unos cuadernos llamados los cuadernos verdes y aunque negó tener la misma actitud que había tenido durante la guerra cuando se leyeron los cuadernos verdes quedó patente que sus principios y su ideología no habían cambiado. Aquel era el mismo hombre que perteneció a la milice y que cometió aquellos crímenes. Toubier era un hombre lleno de odio. Esos cuadernos secretos determinaron la suerte de Toubier. Le declararon culpable de crímenes contra la humanidad y fue sentenciado a cadena perpetua. Un veredicto histórico. Toubier fue el primer ciudadano francés al que un tribunal francés declaró culpable de crímenes contra la humanidad. Y eso es algo extraordinario. Pocos países han perseguido a sus ciudadanos por crímenes contra la humanidad. Me he pasado toda mi vida buscando a mi madre. Ni siquiera sé si sigue viva. Paul Toubier fue el responsable de su detención y el que la envió a Auschwitz. Paul Toubier tenía que asumir la responsabilidad de la tragedia que hemos vivido, del infierno que atravesamos. La caza de Toubier fue para mí una gran investigación. un reto que exigió mucho esfuerzo y voluntad. Todo el equipo siguió adelante siempre sin perder la fe y gracias al trabajo y al tesón de toda esa gente fue posible alcanzar el éxito. La caza de Toubier y al tesón 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 de tu Gracias.